Respecto a alacranes, siempre recordar las medidas de exclusión. Los alacranes ya estaban, generalmente están en los desagües, entonces lo que tengo que hacer es evitar que ingresen a los domicilios. Y bueno, aprovechar para decir ahora que estamos en época en que empiezan a salir, a buscar alimento y nos podemos encontrar con un alacrán. Revisar el calzado antes de colocárselo, revisar, no dejar cosas tiradas en el piso, esas sábanas, ropa tirada en el piso, en el caso de que quede en el piso, sacudirlo, es la forma de evitar que después me vayan a picar. Y en caso de que ocurra un accidente por picadura de alacrán, peligroso en niños, o también hasta 14, 15 años, si ocurre un accidente hay que colocar hielo y trasladarlo al hospital de niños, que allí es donde se evalúa el cuadro y la necesidad del uso de suelo. ¿Hubo algún caso reciente? Hubo un caso reciente que necesitó la aplicación de suero y por eso es que estamos también reafirmando las medidas de prevención. ¿En las escuelas qué es lo que más se encuentran? En las escuelas es el tema murciélagos, que también murciélagos no hay que matarlos, sino que se da una exclusión, eso vamos a estar charlando hoy. O sea, evitar que colonicen un lugar. ¿Qué pasa con los higienes? Con los higienes se van a ir ahora, creció el río, así que se van a ir, no se van de golpe porque hay poblaciones que ya nacieron, pero vamos a tener menos generación de poblaciones. Ojo, empiezan los mosquitos, lluvia creciente, aumentan los mosquitos. Pero bueno, los mosquitos que se crían en esos lugares, es el mosquito común o el mosquito islero que por ahí le llamamos nosotros, hay que protegerse de las picaduras. ¿Hay fumigaciones previstas, operativas? Siempre, o sea, las fumigaciones están ahí semanalmente. Ahora incorporamos un control biológico de larvas en lugares donde también se puede reproducir el mosquito común. Y por otro lado, recordar a la gente que cuando hay lluvia, aumentan las poblaciones de Aedes aegypti, que es el mosquito que transmite el dengue. Este está en mi casa, es mi control, o sea, tengo que hacer yo el control domiciliario. Gracias por ver el video.